Fíjate que Belinda se arrancó en el 2000 Pop Tour, que voy a ir ya en estos días, voy a ir, voy a estar de invitado a ver este show que quiero. Pero bueno, se presentó Belinda y también se presentó Patti Cantú, pero Patti Cantú decían que no quería cantar con Belinda y que había una fricción ahí entre ellas severa. ¿Qué pasó ahí? Se pregunta usted, mírelo de propios ojos. ¿Y quién tiene mejor? Este fin de semana, tal como se anunció, Belinda debutó en el 2000 Pop Tour en la Arena Monterrey, donde sorprendió a todos los presentes al aparecer desde las alturas tocando la batería, para después cantar algunos de sus más grandes éxitos. Durante su presentación, también aprovechó para cantar el tema Sueño de Ti al lado de Rodrigo Dávila y Billy Méndez de Motel. Cabe destacar que durante su visita a Monterrey, Belinda decidió no tener ningún encuentro con la prensa. Sin embargo, ventaneando sí pudo platicar con ella al término de su participación, cuando detuvo su camioneta para saludar a sus emocionados fanáticos. ¡Belinda, con este recibimiento es tan bonito! ¡Hola, hermosa, preciosa! ¡Clara, Belinda! ¡Claro! ¿Dónde está tu celular? Belinda, Belinda. Mañana es mi cumpleaños, Belinda. Felicitame. ¿Feliz? ¿Dónde está tu...? Ulises. Ulises, feliz cumpleaños. ¿Cuántos cumples? 28, vine a verte. ¡Ay, gracias! ¡Qué lujo! 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 Por eso estoy aquí, por ellos, porque son lo más importante para mí. Pues todo es parte del show y pues con mucho cariño yo sabía que les iba a encantar a todos. Tras varios minutos de atender a sus fans, Belinda tuvo que partir y fue precisamente uno de sus seguidores quien puso orden en el tumulto, aunque de una forma muy simpática. ¡Ya me tengo que ir ahora sí, chicos! ¡Ya, chicos, ya! ¡Atrás, atrás, 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 atrás! ¿Se tiene que ir? ¡Ya se tiene que ir! ¡Ya, se tiene que ir! ¡Ya, se tiene que ir! ¡Adiós! ¡Ya, perra! Belinda repetirá su participación en el 2000 Spop Tour el próximo 17 de noviembre, pero ahora en la Arena Ciudad de México, para Ventaneando con información de Italia Herrera. Este programa de televisión se llama Ventaneando y que el que no cae, resbala. ¡Ventaneando, es Ventaneando! Desde nuestra ventana, te vamos hoy a ventanear. Ventaneando, ventaneando, desde nuestra ventana, te vamos hoy a ventanear.